Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Maritza Aristizábal y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a responder a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Si estoy vendiendo en mi restaurante, ¿por qué no veo las utilidades? No te pierdas la respuesta hasta el final del video. Todo esto lo veremos, como ya sabes, después del intro. En primera instancia, es importante entender que las ventas no siempre se traducen en utilidades. Hay factores clave que pueden afectar tus ganancias, como no hacer un seguimiento a las ventas con sistemas especializados, los costos fijos, costos variables y la administración inadecuada de los recursos. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos para entender por qué no estás viendo las utilidades que esperas. Un CRM, que es Administración de Relación con los Clientes, es una herramienta fundamental para cualquier negocio en la industria de la hostelería, incluyendo restaurantes. Su principal objetivo es llevar un seguimiento de tus clientes, ventas y actividades de marketing. Al contar con un CRM de ventas, podrás analizar el comportamiento de tus clientes, identificar sus preferencias y patrones de consumo, lo que te permitirá ofrecer un servicio personalizado y adaptado a sus necesidades. Además, un CRM eficiente mejorará la relación con tus clientes y fideliza a tu clientela. Al conocer sus gustos y necesidades, podrás crear promociones y ofertas específicas que les resulten atractivas, lo que incrementará la posibilidad de que vuelva a tu restaurante. Además, te permitirá identificar oportunidades de ventas cruzadas y promociones personalizadas, lo que aumentará tus ventas y por ende tus utilidades. Si bien existen sistemas de gestión de restaurantes que integran CRM, hay también opciones de CRM económicos que puedes implementar en tu negocio. Estas alternativas son ideales para aquellos que buscan optimizar sus recursos sin comprometer la calidad del servicio al cliente. Una opción viable es crear un CRM básico en Excel, que te permitirá gestionar y analizar la información de tus clientes y ventas de manera organizada y eficiente. No importa el tamaño de tu negocio, contar con un CRM es esencial para mantener un seguimiento adecuado y mejorar tus resultados. Estos son los gastos que debes cubrir mensualmente sin importar cuánto vendas. Incluyen el alquiler, los salarios, servicios públicos, entre otros. Si tus costos fijos son muy altos, es posible que estés vendiendo mucho, pero no generando suficiente ingreso para cubrir estos gastos. Imagina que tienes una máquina de hacer dinero, pero te cuesta demasiado mantenerla encendida. No importa cuánto produzcas, si los costos de mantenerla funcionando superan tus ingresos, estarás perdiendo dinero. ¿Cómo saber si tus costos fijos son altos? Una manera es compararlos con los de otros restaurantes similares en la zona o en tu nicho de mercado. Si tus costos son significativamente mayores, podría ser momento de revisarlos. Otra opción es calcular tu punto de equilibrio, que es la cantidad de ventas que necesitas para cubrir tus costos fijos y variables. Si este número es muy alto o difícil de alcanzar, podrías tener un problema con tus costos fijos. Para abordar este problema, es importante identificar y analizar cada uno de los costos fijos. ¿Hay alguno que puedas reducir sin afectar la calidad de tu negocio? Por ejemplo, podrías renegociar el contrato de alquiler o buscar un espacio más económico, reducir gastos en publicidad no esencial o incluso implementar medidas de ahorro de energía para disminuir la factura de electricidad. Recuerda, cada centavo ahorrado en costos fijos es un centavo que va directamente a tus utilidades. Estos gastos fluctúan de acuerdo con el volumen de las ventas y producción en tu restaurante. Incluyen el costo de los alimentos, bebidas, envases, etc. Si no tienes control sobre tus costos variables, es posible que estés vendiendo a precios demasiado bajos o desperdiciando recursos. Imagina que estás organizando una fiesta y compras muchos ingredientes para los platillos, pero al final terminas tirando la mitad porque no los utilizaste. Ese desperdicio de recursos afecta directamente tus utilidades. Si descubres que algunos productos tienen márgenes muy bajos o incluso negativos, es posible que estés enfrentando un problema con tus costos variables. También es importante llevar un registro detallado del inventario y las ventas para identificar áreas donde puedas estar desperdiciando recursos. Abordar el problema de costos variables implica mejorar el control sobre tus gastos y recursos. Aquí hay algunas ideas para lograrlo. Implementa sistemas de control de inventario que te permitan conocer la cantidad exacta de cada insumo y evitar compras innecesarias. Revisa tus recetas y procesos de producción para identificar áreas donde puedas ahorrar en costos de ingredientes y empaques sin comprometer la calidad. Establece un sistema de monitoreo de desperdicios en tu restaurante para identificar patrones y áreas de mejora. Recuerda, al optimizar tus costos variables no solo estarás mejorando tus utilidades, sino también la eficiencia y la sostenibilidad de tu negocio. La forma en que manejas el tiempo, el personal y los suministros en tu restaurante es crucial para el éxito de tu negocio. Imagina que tu restaurante es como un equipo de fútbol. Si no cuentas con una buena estrategia y coordinación, incluso los mejores jugadores pueden terminar perdiendo el partido. La clave está en optimizar la gestión de recursos para asegurar que cada elemento del equipo esté trabajando en armonía y eficiencia. Tiempo y personal. Asegúrate de que el tiempo de tus empleados se aproveche al máximo. Evalúa si tu equipo está distribuido correctamente durante las horas pico y las más tranquilas. A veces, ajustar los horarios de trabajo y las responsabilidades de cada empleado puede hacer una gran diferencia en la productividad y, por ende, en las utilidades. También es esencial fomentar la capacitación y motivación del personal, ya que un equipo bien capacitado y comprometido es más eficiente y proporciona un mejor servicio al cliente. Suministros y desperdicio. La administración adecuada de suministros también es clave para mejorar las utilidades. Implementa sistemas de control de inventario y producción que te permitan tener un mejor seguimiento de tus ingredientes y reducir el desperdicio. No olvides que cada ingrediente desperdiciado es como tirar dinero a la basura. Además, busca proveedores que ofrezcan productos de calidad a precios competitivos y establece relaciones sólidas con ellos para garantizar un flujo constante de suministros. Al optimizar la administración de recursos en tu restaurante, estarás en una posición más favorable para aumentar tus utilidades y asegurar el éxito de tu negocio. Ahora que conocemos los factores que pueden afectar tus utilidades, es momento de ponernos manos a la obra y encontrar soluciones para mejorar la situación. Paso 1. El arte de la reducción. Analiza tus costos fijos y variables y conviértete en un detective gastronómico en busca de áreas donde puedas reducir gastos sin comprometer la calidad. Recuerda, el ahorro inteligente es el primer paso para maximizar las utilidades. Paso 2. La sabiduría del precio perfecto. Ajusta tus precios si es necesario para asegurar un margen de ganancia adecuado. No es solo subir o bajar precios, es encontrar el punto justo donde tus clientes sigan disfrutando de tus delicias sin sentir que están vaciando sus bolsillos. Si necesitas ayuda con esto, en la tienda de nuestra página puedes adquirir la herramienta de costeo que te facilitará el proceso. Dejamos el vínculo en las tarjetas y en la descripción para que puedas acceder fácilmente. Paso 3. La capacitación que transforma. Capacita a tu personal en técnicas de ahorro y eficiencia. Al convertir a tus empleados en expertos en la materia, no solo estarás optimizando recursos, sino también fomentando un ambiente de trabajo en equipo y compromiso. Paso 4. La eficiencia del control. Implementa sistemas de control de inventario y producción para minimizar el desperdicio. Piensa en ello como si fueras un científico que experimenta con la fórmula perfecta para lograr el máximo rendimiento de cada ingrediente. Paso 5. La visión de la eficiencia. Revisa la estructura de tu negocio y evalúa si hay áreas que pueden ser más eficientes. No tengas miedo de hacer cambios. A veces es necesario reinventarse para alcanzar el éxito que tanto anhelas. Paso 6. La importancia de la planificación y los presupuestos. La planificación y la elaboración de presupuestos son fundamentales para mantener el control de tus finanzas y asegurar un crecimiento sostenible. Establecer metas claras y realistas te permitirá tomar decisiones con mayor información y mantener el rumbo hacia el éxito. Para facilitarte esta tarea en la tienda de nuestra página puedes encontrar la herramienta de flujo de caja y presupuestos que te ayudará a llevar un control detallado de tus ingresos y gastos. Con estos seis pasos y la actitud correcta estarás más cerca de encontrar el camino hacia un negocio más rentable y próspero. Recuerda que en Marketing Gastronómico estamos siempre dispuestos a apoyarte en cada etapa de este proceso. El éxito no llega solo. Hay que trabajarlo. Para concluir, no ver las utilidades en tu restaurante, aunque estés vendiendo, podría deberse a costos fijos y variables elevados o una administración ineficiente de los recursos. Ok, eso fue todo por el capítulo de hoy. Si les gustó el contenido del video, por favor, regálenos un like, comenten y suscríbase al canal. No olviden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Aquí están abajito. Hasta la próxima.